Muchísimas gracias, en compañía de Daniel Durón, es el secretario general de la Central General de Trabajadores. Ante este llamado reiterativo al diálogo y a ese pacto por el empleo que hace el sector privado al gobierno, ¿cuál es la posición del sector obrero? ¿Qué propone el sector obrero desde esa perspectiva? Bueno, nosotros tomamos una iniciativa desde hace algún tiempo, planteamos una mesa anticrisis, no solo para el tema de empleo, sino de manera integral, y de todo aquello que va a encaminado a dialogar, a entenderse y a despojarse de algunos intereses de grupos particulares o de lo que sea, en esa medida las cosas pueden avanzar. Cuando nos demos cuenta de que nuestra posición puede ser aceptada o no, pero nuestra capacidad, nuestra posibilidad y privilegio de diálogo, de representatividad, vaya en función de los que están esperando una solución, va a fructificar. Si nos centramos en intereses, como está pasando en el Congreso, en intereses de grupos particulares, mire, esto va a seguir siendo exactamente el mismo discurso. El país necesita urgentemente un pacto social, un pacto político, económico, como le quiera llamar, pero necesita algo que nos lleve a futuro, no en situaciones circunstanciales de cuatro años. Necesitamos un proyecto de país, como en otros lados, de 15, 20 años plazo, sino la pobreza se profundiza, la migración, la delincuencia. Estamos en una crisis bastante coyuntural, que hay que darle tratamiento de manera desinteresada de los intereses particulares o de grupos. ¿Qué debe contener ese pacto que ustedes mencionan? Dos cosas. ¿Económico? Nosotros ya a tiempo hemos planteado un pacto fiscal, es urgente, un pacto por el ingreso, un pacto por la economía, un pacto por el fortalecimiento a lo estructurado, un pacto por la seguridad social, un pacto por la salud, un pacto por la educación, entre todos. O sea, no circunstancialmente programado o proyectado cuatro años, sino que trascienda cualquier gobierno que pueda asumir la responsabilidad del poder. Y en esta discrepancia de cifras de generación de empleo entre el sector privado y el gobierno, el sector obrero es el fiel de la balanza. ¿Para dónde se inclina? Nosotros nos vamos por la oficialidad. Por ejemplo, en el caso del seguro social, es el seguro social que tiene las cifras. Yo no creo que solo hayan generado 72 empleos, no sé. Pero hay trabajadores que trabajan y no cotizan al seguro social. Hay trabajadores que les cuesta afiliarse, porque no hay una agilidad en esa. Pero el seguro dice que 141 mil afiliaciones. El Banco Central dice que fueron 12 mil empleos. El INE dice que fueron 65 mil empleos. Entonces había que diferenciar, focalizar cada cifra de esas que se emite por cada una de estas instituciones para tener un panorama completo y más oficial de lo que esto significa. Entonces, ¿no cree esta versión del sector privado que habla de 2.3 millones de hondureños con problemas de empleo entre desempleado y subempleado? Eso es cierto, ciertísimo. Los que no estamos seguros dejaron 77 empleos. Entonces quiere decir que se paralizó la economía. Además, el sector estructurado tiene enormes problemas. Siete de cada 10 hondureños están en el sector informal de la economía. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando de un sector estructurado, formal, muy reducido. Entonces hay que cambiarlo drásticamente. Si no, aquí de nada va a servir proponer empleos y la gente no va a ir a trabajar. Si va a ir para los Estados Unidos, va a ir para el sector informal. Gracias. Daniel Durón, secretario general de la CGT. Regresamos al estudio.